A la ciudad de La Piedra, Tatepec de Rodríguez, a la ciudad de Coñapo, claro que sí. Mucho menos dinero, todos quiero que pasen mis saludos. Primero, primero, ahí vamos. Aquí los 13, el famoso Macapo, Marquina, Juan, Morro, Pagueta, Carlos, Mike. Y aquí en la casa de Juanino. Aquí los 13, con el señor en la casa, jóvenes. Ese soy yo, un servidor de todos ustedes. Así se llaman los niños de la calle, jóvenes. Con favor a Puebla, claro que sí. Hay una para todos los paisanos que se dejaron caer de las ciudades de Puebla. De Tlaxcala, en el arte matrimonial de Alberto y Argenia. Mil felicidades, enhorabuena. De parte de su gran amigo, don Diego Pacano, claro que sí. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ándale. Ritmo y sabor. Sí. Tlaxcala, en el arte. Tlaxcala, en el arte matrimonial. Aquí está la partida de chicas que ya están bailando, claro que sí. Capitanes del pinche unío. ¡Gracias! ¡Gracias!